¿Dónde están? ¿Me han encerrado? Han bloqueado a la gente ¡Hola, pinifans! ¿Cómo estáis, chicos? Espero que estéis super, mega, bien, chicos Aquí estoy con un montón de pinifans porque hoy vamos a estar puntuando las casitas Bueno, me lleváis pidiendo esto hace años y nunca he hecho ninguna así que aquí estoy con un montón de gente y pues vamos a estar viendo las casitas La verdad es que tengo ganas y esto os puede ayudar a inspiraros, ¿no? Así que vamos a empezar por, no sé, cualquier casa Tenemos esta, ¿de quién es? De Kuki Vale, y me hace gracia porque estaban todos estresados en plan, Paula, que no la ha terminado No pasa nada, es solo para verla Aquí tenemos una casa muy moderna Interesante Espera, ¿por dónde se entra? A ver, por aquí Me suena que esto lo he visto yo en algún momento ¿Verdad? En un directo Puede ser, no sé, sí Vale, a ver si tenemos No tenemos permisos Hasta... Están aquí Bueno, no sé, vamos a verlo ¡Guau! Tenemos una entrada Un baño Bueno, necesito usar el baño Estoy Que huele un poquito mal ¿Dónde están? ¿Me han encerrado? Han bloqueado a la gente Vale, han bloqueado a la gente Bueno, no pasa nada Como si no hubiera pasado nada Pero yo necesito usar el baño Necesito permisos Bueno, no pasa nada Esto ha sido un poco extraño Tenemos ventanas ¡Qué bonitas! ¡Guau! Aquí se ha colado una chica ¡Ah, no! Bueno, no sé No sé qué está pasando, chicos Pero bueno Está muy bonito el comedor Esto os puede ayudar a inspiración Para inspiraros ¡Mira qué guay! Está súper guay Ha conectado Hay dos chimeneas Vale ¿Esto tiene un bar? ¿En medio de la casa? ¿O yo no me entero? Sí, creo que eso parece Vale, tenemos aquí una cocina ¡Guau! Esto es lo mejor Las islas son maravillosas Me habéis dado permiso Necesito Mira cómo Este olor ya no es normal Vale Aquí tenemos un balcón ¿Esto qué es? Mira Confundo las ventanas Con las puertas ¡No! ¿Qué es esto? ¿Lol? ¿Un desfile? No sé Pero yo no puedo abrir nada Chicos Creo que Esto no lo tiene terminado Voy a pedir permisos Me das Permisos Los pobres Que están ahí Que están ahí Fuera esperando Ay Bueno La casa está Muy chula Sí, claro Sí, por favor Uy Están aquí Hola Sí que me gusta Porque es modernita Pero porque Tiene muchas ventanas ¿Eh? Pero bueno Creo que Vamos a salir ya Porque creo que Lo demás no lo tiene Acabado Pero bueno Voy a utilizar el baño Si no te importa Si os hagan lavarnos Las manitas Así que yo creo que Como no está terminada Eso da igual Pero como me gusta mucho Lo moderno Madre Me han entrado en pelotón Pues le vamos a dar Un 10 Porque está Muy guay Además yo quiero Hacer una Casa modernita Pero de verano Así que a lo mejor Hago algún tutorial Interesante Así que a ver Cuánto llevamos Uh Ya me he ducho En otra casa Porque eso Tarda un poquito Así que gracias Por dejarnos Entrar a ver Tu casa Está muy Lo de fuera Es lo mejor La forma de fuera Está muy guay Así que vamos a seguir Por otra casita Esta bueno Es la mía Es el hobby Que hicimos No sé si lo borraré En algún momento De mi vida Pero bueno Es que da penilla Da penilla Pero bueno Vamos a movernos La verdad es que No tengo coche Así que Bueno Este plot Así que vamos A ver Esta casa Oh my god Madre mía Que han hecho Aquí Esto es gigante Loli Ese árbol Así que vamos a Acentrarnos en esta especie De playa Montañosa Que guay Madre mía A ver que tenemos Por aquí Encima tiene que llover Yo No sé Tenemos aquí Un camping O sea un camping No una No se ya Ni como se llama Wow Tenemos un bar Una playa Está muy chulo Wow 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 Están aquí flipando Todos Ahí tenemos El agua Es de mentira No bueno Suelo Lo importante Es la decoración Chicos Fíjate Ala Que guay Parece un Flotador Eso es lo de Lo de invierno ¿Verdad? Si es el Trineo Ay que me lo he robado No 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 Vamos a dejarlo ahí Ya aparecerá Ya aparecerá Que guay Si vamos a ver esto Que es Tenemos un parque Esto me encanta Mezclar vallas Es mi pasión Siempre quedan Súper bien Está muy chulo ¿Y esto qué es? Ah una cometa Yo quiero Vámonos Me la llevo Así que vamos a subir arriba Que es lo interesante ¿No? Que está la casa El árbol este Se me hace gracioso ahí Pero como se sube Vale Tenemos que pasar por aquí Así que mira Mira Ala Y como paso por ahí Sin que No sé que va a pasar Con esto Nada Lo atraviesa No pasa nada Vamos todos De excursión Se han perdido Como la mitad Por ahí ¿No? Así que vamos Rapidito Ay me hace gracia Como andas a ver Que bonito Que bonito Así que hemos llegado Oh wow Wow Y tenemos la Casa Buah Está Está transparente Me gusta Vamos a verlo Vamos a verlo Abierto Guau Me encanta Me encanta Está Muy Iluminada Guau 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 Está muy chula Yo quiero una casa así Ah mira Yo me ducho Es que se ve toda la playita Está muy guay Bueno Está aquí todo el mundo Viendo como me baño El baño está muy chulo Estas Oh Ala Que guayas tirado Ha estirado las luces No me acordaba de que se podían estirar las luces Así que Está guay Vamos a ver por aquí Tenemos una zona de limpieza La verdad es que estas salas Siempre vienen bien Tenemos un Eso está guay Un pilar Ah Para Para dejar el coche en el garaje Mira esto Con transparente Está súper guay Aunque bueno Si se te cuela alguien Qué miedo Pero bueno Aquí están bailando Hola Max Hola Max Y tenemos una habitación Guau ¿Qué haces? Mira esto Qué chula Está muy guay Esa idea Ahí Aquí Uy No se dejan bebidas Aquí Mira está súper mono Tenemos esto ¿Qué es esto? Es una cortina La otra escalando Por ahí Está muy guay ¿Qué más tenemos? Más habitaciones Guau Desde fuera parecía más pequeña Tenemos un baño Está muy bien decorado Me gustan los colores Como se dice La paleta de colores Está muy guay Como Naranjita Chus Yo Hacemos un Mini mini baño Aunque yo no hablo Porque mira Yo hacía unos baños De dos por dos Vale aquí tenemos La lámpara Virus Que me encanta Aquí tenemos Oye Estás viciada A estas lámparas ¿Verdad? Ay no Yo también tengo Mi obsesión Mis obsesiones Yo con las plantas Con el cactus ese Sobre todo Sí que está súper chula Un 10 de 10 Me encantó Me encantó Está muy guay Mucha planta Como a mí me gusta Y mucha decoration Sí que está muy guay ¿De quién era esta casa? No sé Mira Está muy bien Está muy bien Así que no sé Dónde está El mailbox Pero Está muy bonita Así que nos vamos A ir Para allá Porque aquí hay Dos casitas Madre mía ¿Qué es eso? Pedazo mansión Madre mía Voy a tener que hacer Un video de una hora Vamos a ver ¿Qué es esto? Mare 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 Y esto Aquí tenemos Una casa moderna No sé Vamos a ver ¿Pero esto qué es? Es gigante Dios mío Dios mío Vale Uy hemos llegado Vamos a esta primero ¿A cuál? Ah Plantitas Vamos a esta primero Que la tenemos ya aquí ¿De quién es? De la coneja Hola coneja Vamos a ver esto Guau Es que Las piscinas Hola Qué profundidad Me he caído yo Madre mía Las piscinas en la entrada Quedan maravillosamente bien Uy Tiene una cámara Tiene aquí un mega parking Mega mega parking ¿Eh? Así que vamos Vamos Para dentro Quiero ver esto Guau Guau Así que me la tiene a medias Pero bueno Está súper guay Mira aquí tengo un caminito Para Aquí ahora un patio Digo yo Aquí tiene su zona De picnic Eso que no me salía el nombre O sea Imagínate lo mal que estoy Y esto no se abre No Pero bueno Ahí tenemos La cocina El salón allá Nos han abierto Pero bueno La forma en la casa Está bastante guay Tenemos el baño Yo quiero ver esto terminado Que la gente escalando Yo también quiero Así que está muy guay Me encantan las casas Modernas Si queréis hacer una casa Moderna Los mejores colores Son este Este es maravilloso Así que está muy guay Aunque como no está terminada No puedo decir mucho Pero bueno Te está quedando Muy guay Madre mía Vale Y ahora tenemos Esta mansión Pero mansión Mansión Acá Esto que es Madre mía Nos adentramos a esto Guau Estas plantas Son apartamentos Son apartamentos Es que alguien me ha dicho Paula Yo tengo apartamentos Ahora he caído Son apartamentos Que guay Que guay ¿Queréis que haga apartamentos? Yo tengo un vídeo De hace Treinta mil años De un hotel Sí creo que Le puse como hotel Y me recuerda mucho A esto Qué bonito Y aquí tenemos Un balcón Un balcón Sí Yo también Hacía esto Yo Mira te voy a dar Un tip Yo hacía lo mismo Te lo juro Tenían balcones Pero yo lo que hacía En el último En vez de hacerlo Igual que los otros Hacía como un mini jardín En vez de un balcón Porque si no Queda un poco raro Pero bueno Te entiendo Uy ¿Qué ha pasado? Se murió Así que está muy chula Así que creo que son Todas iguales Así que vamos a subir A la de A la más alta Por cambiar un poquito Me encantan Las plantitas verdes Vale Esto Vale Esto es lo que le falta Por terminar ¿No? Así que vamos a adentrarnos A esta Ah pues no es igual Pero bueno Me temo que no voy a entrar A todas Porque si no No me da tiempo A ver todas las casitas Guau Que bonito Que bonito Que bonito Está muy guay Las gemeliers Así que guau Me encantan Me encantan Los apartamentos Aquí tenemos una cunita Es bastante Moderna Y aquí ¿A quién trao yo antes? No lo sé Pero mira Ves a todos tus vecinos Ahí estás tú Lavando Y hablando Hablando con el vecino Pero Está muy guay Aunque aún no tenga Techo Las de arriba Pero Está muy chula La verdad Ahora me ha dado ganas De hacer Más apartamentos De estos Así que si Oye yo Tenemos que ir Usar Me lo robo Me lo robo ¿De quién es esto? No sé Pero yo tengo Permisos para llevar El coche Así que ahora Nos tenemos que ir Al otro barrio Chicos Así que voy a esperar Para que salga No sé ¿Quién es el coche? ¿Es de Max? Pau Ve a la Ah es de Max Pues vamos a la tuya Pau Ve a la mía Vamos Y los demás ¿Qué? ¿Qué hacemos con los demás? Vamos andando Vamos andando No pasa Nada Pau Está al frente Bueno Si eso vamos Primero a las Del otro barrio Y así ya Mira veo Mansionacas Por ahí A ver Los demás Pobrecitos Cojeron las motos De la pizza Porque Max Tendrías que dar permisos A los demás Así que Pondría las pings Pero el copy Exactamente El copy Muy mal Te vas a ir primero Por esta Que es más pequeñita Guau Yo quiero hacer una casita así Hace mucho que no hago una mini casa Guau Casa de Lía Lía A ver si nos podemos colar No La tiene bien Bien protegida No Y encima no tengo energía Ah Por aquí Por aquí Vámonos Yay Pero no tiene nada abierto Bueno Pero así vamos cotilleando un poquito Tiene aquí una piscina Me encantan Very nice Very nice Ahí tenemos Parece como que sea La casita estética ¿De quién es? Euro Euro A ver si viene Lía Que los pobres están ahí andando Así que creo que nos podemos pasar una vida eterna Pues vamos a hacer el truco Hace muchísimo que no lo hago Funcionará Más Sí No Me he quedado tirada en el suelo Vale No Y Lía no aparece Vamos yendo a otra casa Si no creo que nos podemos pasar una vida aquí Y yo creo que no voy a poder salir Así he salido Vamos a otra casa mientras tanto Porque si no La llevamos mal A ver esta de quién es De quién es esta casita De María María creo que estaba por aquí Hola He visto ya una María No sé quién es A ver María ¿Eres María? Sí Mi casa Vale Lo sabía Vamos María Ábrenos Tu casa Ole Me gusta Mira Mira Ala Que guay Que guay eso Vamos a verlo Oh Qué linda A ver Está muy chula Me encanta Esto es maravilloso Vamos Cien Tres 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 Tenemos aquí una especie de Sala de relax Sala de relax A ver que tenemos esta Esta planta no la he utilizado casi nada Y es genial Pero bueno Tenemos una habitación Abajo Me encantan No sé por qué Las habitaciones que están en los pisos de abajo Te lo juro Es muy raro Ole Pedazo de ducha Pedazo de ducha A ver que más Oh Qué bonito A ver Tenemos más Más A esta casa va a ser una Mansionaca Tenemos un baño inesperado Pensaba que salía afuera Pero no es un baño O de facturas No Facturas no Otra Ah no Esto es una Sala de Youtuber ¿No? Pues claro Gamers only Ok Ama Youtuber Sí Una salita Youtuber Sí Aquí tenemos Están aquí sentaditos Es súper grande Me encanta esto Lo amo tanto Las casas que tienen Como Esto Como doble No sé cómo explicar eso Tienen el techo Un piso más arriba Es muy guay Me gusta Así que a ver Qué tenemos por ahí Una habitación más Uy Un pedazo baño Muy interesting Y tenemos aquí una mini zona Así que vamos a subir Arriba a ver Que Vale Estos suben por ahí Pues otra opción Lo único que no me gustaba De tener esto Es que Siempre que lo ponían Las fans se tiraban por ahí Siempre Pero bueno Esto Por fuera parecía más pequeño Vale mira Por tiraros por ahí Parecía más pequeño Os lo juro Pero bueno Es muy grande Tenemos aquí un pedazo Baño Que conecta con una habitación Marrón Vale Ya ves que tenemos por aquí Tenemos otra habitación LOL Han pintado un 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 barquito Pero no Lo he pintado yo Lo he pintado yo Así que vamos a ver Max te vas a quedar ahí Pobrecito Tenemos aquí un baño Aquí hemos entrado Aquí también Solo que Lo que lo veo un poco raro Es que están Como muy abiertas ¿No? Para afuera Pero igual está Está guay O me quedan cosas que hacer Bueno pues está bastante llenita A lo mejor poner algo por aquí No sé Pero está muy guay Tenemos aquí los butters Ajá Ajá Y que más Por aquí una zona de niños Y otra habitación Bueno Vamos a subir para arriba Que quiero ver lo de arriba Me hace ilusión La mía También tiene Yo tenía mi habitación Siempre En esa dormía yo Así que aquí tenemos Un patio De arriba No sé que es esto Ah la que aquí hay Ajá Aquí tiene esto Esto es un poco Rarito aquí arriba Pero bueno Está guay Igualmente Está muy chula Así que Le doy un ten de ten Está muy guay Y el caminito este Es maravilloso Así que nos vamos A otra casita Vámonos Yo me voy Ay Que bien conduzco Siempre me decís Paula Conduces muy bien Siempre me insultas Ahí Paula No Mini casa No, no, no Me encanta Magda Abre la puerta Ya mismo Oli Oli Que bonito Que bonito Vamos a colarnos Pero ya Lo que pasa es que Los van a estar en plan Pero Paula no está diciendo Nada por aquí Así que os tenéis que esperar Hasta ver el vídeo Y aquí tenemos una cocina Me encanta Me encanta Tenemos un saloncito La habitación Y aquí estará El baño Y el baño Es que Mira No tiene casi decoración Pero es que no le hace falta Que minimalista Por Dios Ponen por allá Que sí Es que No siempre hace falta Tanta decoración Está muy guay Está muy guay Sencillita Aunque ya la hemos visto toda Pero está muy guay A lo mejor le haces Un patiesito O algo Pero Está muy guay Ese estilo de casas Así que vamos a otra casa Muy bien Max Has dado permiso A la gente Para que se suba Vamos a ver Nos quedan Dos Creo que dos Y ya terminamos Porque si no Me van a reñir Mis padres Jeje Sí Mira todos los coches Vamos, vamos Os gusta mucho Este color Como a mí Estamos dos obsesionados Con este color Marrón Es que es Maravilloso Si vamos a llamar ¿De quién es? De Luna Luna Where are you? Aquí ya Nos ha dado permiso Vamos Vamos Aquí tenemos La cocina Bueno, creo que Lo tendrá que Terminar Pero bueno No pasa nada Tenemos aquí Ay, esto me encanta Así que aquí tiene Aunque esto quedaría Eso lo utilizo yo siempre Para los bares Jeje Está guay Pues aquí tenemos Oh, navidación Anime Aquí tenemos Obsesiones con anime Creo Así que vamos a ver Por aquí Tenemos un baño Y mira Mira, te voy a decir Si pones aquí Lo que haría yo Quedaría súper bien Si esto Lo cierra un poquito más Así Y ponemos aquí Sillitas Aquí puede poner Unas estanterías Y aquí puede poner Aquí Una especie De sofás Ideal Y un patio Me falta decorar un poco Sí, pero igual está Muy guay El techo este También queda muy bien Ah, bueno Aquí tiene su patio Claro Pues con el patio Ya le da Le da Otra value Pero bueno Con decorarla un poquito Ya estaría Sí, vamos a ver La última casa Os prometo que haré más Vale, no me matéis Voy a hacer más Vale Sí, vamos a ver esta Guau Es como un poco Clásica Diría yo Uh Uh, uh, uh A ver, ¿qué es esto? Esta lámpara Es que me encantan Las lámparas Pero bueno Aquí creo que Nos hemos pasado un poquito Con las lámparas Pero bueno Sí soy Sí soy yo Con las lámparas Aquí tenemos Una habitación El salón Esto también queda súper bien Los pilares Esto Una librería No sé qué es Pero aquí tenemos La lavanda Hola, qué bonito Very nice, very nice Yo quiero esto Quiero esto toda mi vida Me voy a hacer Un espresso Ay, qué mono La cocina súper mona Tenemos por aquí Ay, qué susto Sala de reuniones Hola Pues nos sale De reuniones Nos pavela Aquí la TV Modo Modo más guay Tenemos el garaje Interesante Y vamos a subir Arriba A veces clásico Queda muy bien Esta Esta Vaya Bueno, esta Oye, ¿os gusta mucho El anime? O que Yo veo que sí Aquí tenemos Ay, qué bonito Parece que esté como Atrapada Atrapada Ay, bueno Aquí tenemos Una habitación más Esta cortina Me gusta Está guay Ay, los bebés Uf, no No soporto los bebés O sea, no En vida real Aquí en vlogs Porque son Todos unos llorones Se pueden a llorar Media hora Y no paran O sea, aquí tenemos Una habitación Bien nice Anime Más anime ¿Desde cuándo Se puede hacer esto? ¿Desde cuándo? Yo me acuerdo Que no se podía cambiar El color De las teclas Eso lo tengo que mirar Yo, eh Sí Porque eso me interesa Me interesa Aquí tenemos Una habitación más Una moradita Sí, voy a ir corriendo Vamos a ir Voy a ir a mi casa Y voy a mi casa Y hago una parte Sí, vamos a ir Y ahora Vamos a despedir El video Y os cuento Varias cositas Porque os tengo que contar Muchas cosas Pero bueno Podría haber hecho fiesta E ir Pero bueno No pasa nada chicos Así que Si os preguntáis Por qué he estado Desaparecida Ha sido porque He estado de campamento Sí Una semanita Y bueno Os subí Fue cuando subí el video De las LOL Surprise Ay Pero bueno Igualmente os lo subí Os lo programé Y os lo subí Así que Ahora sí que sí Ya estoy aquí Para vosotros Así que Os quería hacer esto Porque me lo llevabais Pidiendo muchísimo tiempo Y estoy preparando Un tutorial Creo que ha sido La primera casa Cuando he dicho Que quiero hacer Una casa Moderna Pero de verano Pues vosotros Ir ahorrando dinero Sí, sí Porque ya O sea Ya lo estoy grabando Ya tengo algunas partes Grabaditas Uy Ya han llegado aquí Así que Ir ahorrando dinero Porque será una casa Moderna Y veraniga Así que si queréis Algo así Pues ir preparándose Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho Este video Si queréis seguirme Por Instagram Por Twitch Y por TikTok Ha habido un problema Muy grave Que creo que ya se habían dado cuenta Algunos Y me quitaron la cuenta ¡Bien! Así que Voy a intentar recuperarla Como sea Pero si no Voy a tener que hacer Otra nueva Así que si me buscáis No os penséis Que soy una persona Porque Hay una persona Que se llama Paula Pejuegos En TikTok Que no soy yo O sea Había otra Ya hace tiempo De 2019 O algo así Pero bueno Vosotros Ahora mismo No tengo cuentas Así que Ignoradlo todo Pero bueno Espero que os haya gustado Mucho Este directo Y no sé Cuando subir este video Creo que el domingo Pero bueno El domingo Voy a hacer Directito Así que espero Veros a todos Ahí Y nos vemos Prontito ¿Vale? Así que Adiós Pini fans Adiós 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 Adiós